... ... ... ... ... Bueno, lo que le hemos comentado anteriormente, que vamos a hacer una visita por la Asociación de Vecinos Segunda Aguada, por esas actividades tan maravillosas que realizan durante todo el año, como son estas dos exposiciones. En primer lugar, decirles que se va a prorrogar hasta finales de octubre, pues la exposición de maquetas que vamos a ver en estas imágenes. ¿Por qué? Porque mucha gente se ha quedado sin verlas, y dada la expectación que ha tenido y la buena acogida que sigue teniendo entre el público gaditano y visitante, pues se ha decidido extenderla hasta finales de mes. Segunda Aguada Artesanal es una iniciativa artesanal de los vecinos del barrio que la Asociación Segunda Aguada les brinda la oportunidad de exponer y dar a conocer los trabajos que durante años realizan en un rincón de sus domicilios. Dicha exposición presenta trabajos de José Fernández, jurado en maquetas de edificios, Vicente Ruedas Montencerámicas, Andrés Gómez Espada en modelado, Antonio Vera y Gregoria Barea Grego, en pinturas al óleo. También decirles que en la sede de la Asociación de Vecinos, en la exposición Segunda Aguada Fenicia y Romana, que se inauguró el pasado día 1 de octubre, estará expuesta hasta el 1 de octubre de 2019. Esta tienen un poquito más de tiempo para verla, un añito más, pero esta que están viendo sus imágenes, solo hasta finales de este mes de octubre. Bueno, vamos a presentar a Antonio Peinado, que no necesita presentación ya, presidente de la Asociación de Vecinos Segunda Aguada. Gracias por venir de nuevo. Buenos días y a ustedes por invitarnos. Claro que sí, vienes muy bien acompañado. Vienes acompañado por Gregorio Abarrea, pintura. Gregorio Abarrea Grego, que ha expuesto en Segunda Aguada Artesanaje este año, ha expuesto su trabajo. Y por José Fernández Jurado, que ya es continuo en nuestras exposiciones por sus maravillosas maquetas también. Es un trabajo que no se puede tener un año, solamente expone un año, es para exponerlo mucho tiempo, para que lo pueda ver el mayor número de vecinos posible. Bueno, ¿cuánto tiempo va a estar en total al final esta exposición, Antonio? Bueno, la Segunda Aguada Artesanal estará expuesta hasta el día 30 de este mes, porque en principio teníamos del 4 al 14, pero viendo la cantidad de público que ha ido a visitarnos, pues entonces lo hemos prorrogado hasta el día 30 de este mismo mes. Gregorio, un orgullo, ¿verdad?, que los trabajos sean tan bien acogidos y que la gente pueda visitarlo y queden tan encantados, porque son una maravilla. La verdad que sí, que a una le gusta que vean su obra de vez en cuando, ¿no?, y la verdad que es bonito. ¿Cuántos años pintando, Gregor? Pues 20. ¿20 años? Al principio empecé en el Colegio de Andalucía con una compañera, Pilar Cabilla, que pinta muy bien también, y luego ahora ya estoy con Juan González en el centro del Bidón. Sí. Y unos trabajos que tú realizas en tu casa y que al final pues tienen... Pues sí. ...la visibilidad, ¿verdad? En casa pinto poco, porque en verdad voy a clase, porque en casa tengo poco tiempo. Pintas más en clase. Pinto más en clase, sí. Y además tardo muchísimo, porque a mí me gusta pintar con pinceles muy pequeños y ser perfeccionista, demasiado. Y recrearte bien las obras. Sí, sí. Le pinto el más mínimo detalle que tenga él, la fotografía, porque pintamos de fotografía. Pepe, lo mismo te pasa a ti, ¿no?, que detallista al límite, porque, bueno, hacer este tipo de obras de arte requiere mucho tiempo y dedicación. Y mucha paciencia también. Mucha paciencia. Mucha paciencia, muchas horas. Yo, gracias a Dios, tengo tiempo. Y desde que me jubilé más todavía. Entonces empiezo a hacer cositas de madera. Yo primero voy y hago fotos de lo que voy a hacer. Lo que pasa es que yo soy muy gaditano y todo lo que hago es de Cádiz. Todas las maquetas que tengo son de Cádiz. Tengo muchísimas maquetas. Ya las he visto en el Falla, la Catedral, en San José, la Plaza Toro Antigua de Cádiz, que los jóvenes no la han conocido. Y tengo muchas maquetas. Pero, claro, eso requiere mucho tiempo. Mucho tiempo. Y mucha paciencia, sobre todo. Claro que sí, Pepe. Entonces te inicias en esto de las maquetas cuando te jubilas. ¿O ya de antes ya llevabas mucho tiempo haciéndolo? Yo desde pequeño me he dedicado a hacer trabajos manuales. En el colegio me ponía un 10 siempre, porque yo llevaba lo mejorcito de la clase. Y a partir de ahí ya, de a poquito a poco. Lo que pasa es que cuando he estado trabajando, no he tenido el tiempo que tengo ahora. Yo llevo ya jubilado, llevo 10 años. Y a partir de ahí ya tengo más tiempo y puedo hacer más cosas. Antonio, espectacular la acogida que tiene esta exposición, como todo lo que hacéis en Segunda Aguada. Bueno, pues sí, cada vez más. Cada vez se van animando otros vecinos, que lo importante y es lo que queríamos dentro de la asociación, de que el tiempo libre lo tuvieran bien ocupado y si es dedicado al arte, mucho mejor. Y bueno, pues sí, estamos teniendo acogida. Y eso es importante, que los vecinos y que la gente de Cádiz en sí pues conozca los trabajos que realizan los artesanos de Segunda Aguada. ¿Ellos son vecinos de Segunda Aguada? Sí. ¿Hay más vecinos que se animan después de ver vuestros trabajos? ¿Qué quieren aprender de vosotros? Sí, precisamente el otro día tuvimos la visita de un vecino que vio la exposición y me dijo que él hacía carruajes, hacía coches de caballo, pero todo un caoba. Y son espléndidos, el trabajo es extraordinario. Y claro, ya lo vamos a captar para la próxima... ¿Y no conocíais que hacía que había ese vecino haciendo...? No, no lo conocíamos, no lo conocíamos. Pero mira, es una... Son tantos vecinos, ¿verdad? Sí, son bastante y lo que sí animamos a los vecinos es que vengan a nosotros y que nos digan lo que tienen hecho, que nosotros no miramos la calidad, nosotros miramos la dedicación. Y en ello estamos. Bueno, Antonio, que hay que decir que detrás de la dedicación siempre suele haber calidad, ¿eh? Porque cuando tú le dedicas muchísimo tiempo y muchas horas a un trabajo como el que estamos viendo, eso denota que al final el resultado es calidad. Y si no que se lo digan a estos dos artesanos, artistas, que se les va la vida en esta cosa tan bonita, ¿no? ¿Qué mejor que dedicar el tiempo en hacer este tipo de cosas? En tu caso, Grego, tu familia también quiere aprender de ti, ¿tienes otros miembros en la familia que hagan lo mismo que tú? No. La verdad que no. Tengo un hermano que podría hacerlo, ¿eh? Porque dibuja muy bien, mejor que yo. A mí, por ejemplo, el dibujo me cuesta mucho trabajo. A mí dibujar... Yo después sí me encanta mezclar los colores y todos los detalles de la pintura, pero el dibujarlo me cuesta, me cuesta. Bueno, te dan unas, hombre, te dan una serie de normas y para que tú puedas dibujarlo, ¿no? Pero bueno, que a mí eso me cuesta más que luego pintarlo. Pepe, en tu caso, en hacer las maquetas también tendrás discípulos, ¿no? Que quieran aprender a hacerlas. Es un trabajo muy bonito y... Hay quien le gusta, pero en la familia... Nadie. ...no tienen la paciencia que yo tengo. Es lo importante. Pues sí. ¿A ti quién te enseñó a hacer todo este tipo de maquetas? No me ha enseñado nadie. Totalmente autodidacta. Totalmente. Y cada pieza, cada material que utilizas, ¿también lo preparas tú o compras las piezas? No, no, no. Todo hecho por ti. Todo hecho por ti. Eso te ha hecho a mano todo. Inclusive hay piezas y madera que son recicladas. Hay de reciclaje. La iglesia de San Antonio, que no sé si habrá... La de San José. La de San José, no sé si habrá salido, es el ayuntamiento. La iglesia de San José está hecha con bandejas pasteleras de los dulces. Las bandejas plateadas y doradas. Un tablero de ocumen y después enchapao con la bandeja de los dulces. Y son distintos los materiales, ¿no? Que siempre pensamos que en las maquetas se utiliza más la madera o... Pero que yo utilizo distintas maderas. Yo utilizo muchas. Utilizo el ocumen, haya, utilizo ucola, pino flande, el tablero contrachapao, cartón, plástico. Yo uso de todo, de todo. ¿Y conseguir esos materiales costoso o vas por ahí reciclando todo lo que puedes? Voy buscando. Además tengo muchos amigos que me guardan hasta las botellas de plástico. Me guardan una cosa, me guardan otra. Pepe, ¿qué tengo aquí esto? Ven a recogerlo. Voy a por ello y todo eso me vale. Se lo voy almacenando. Y ya cuando me mete la cabeza un trabajo, digo, esto me vale para esto, esto me vale para otro. Y voy ahí cortando y voy acoplando. En tu casa, ¿los trabajos lo haces en tu casa o tienes un sitio en tu casa? Bueno, no me quiero ni imaginar, la casa tiene que ser todo un taller, ¿eh? Tengo una terracita pequeñita que le he comido al salón mío un metro y medio para tener esa terraza. Tú al revés que todo el mundo, la gente le gana la terraza al salón y tú has ampliado la terraza. Al contrario, porque con el salón de nosotros, ella vive lo mismo bloque que yo, es amplio. Y digo, con que le coma un metro y medio, y medio metro que tiene la terraza allá de por sí, ya son dos metros. Un banquito allí, con mi herramienta, y allí me dan las horas muertas. Y empiezo pum, 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 pum. Pepe no tan solo trabaja en la maquetería, como estamos viendo, ¿no? Sino que también le gusta el reciclaje, reciclaje mucho. Por eso tiene hecha ahí la iglesia de San José, tiene la plaza de toro de reciclaje. Y bueno, también ha sido colaborador nuestro. Y en el Día del Medio Ambiente, que hacemos siempre, el Día del Medio Ambiente, pues él hace como un monolito. Se lo dedica a algo del medio ambiente, pero siempre con material reciclado. Lo hace reciclado, lo hacemos hasta de cuatro metros de alto. Sí que aquí lo hemos hablado, en un programa hablamos de ese asunto. Bueno, que los niños aprenden mucho de esto, ¿no? Porque hoy día la conciencia sobre el reciclaje es muy importante. Sí, sobre todo los niños y los mayores, ¿no? Pero sobre todo los niños que son el futuro nuestro. Ya los mayores, pues tenemos que inculcar a estos menores a que reciclen, ¿no? Y tenemos que empezar por nosotros mismos, para que ellos el día de mañana, pues, también reciclen y también sepan distribuir lo que son los residuos urbanos. Grego, es muy importante mantenerse activa, haciendo trabajos, divirtiéndose, ¿no? Y sobre todo en torno a la cultura, al arte, en una asociación de vecinos, en un barrio, ¿no? Eso es fundamental. Sí, es fundamental. Y en el nuestro, pues, nuestra asociación, la verdad que hay muchísimas cosas para distraerte. Hay talleres de labores, de baile, de corte, de gimnasia. Que tú no solamente pintarás, ¿no? Que estás a... No, no, yo hago labores, me encanta. Yo esa salita que dice Pepe, que él la ha quitado metro, yo le quité todavía más. Y ahí esa salita es mi barabunta. Porque ahí entras y tengo de todo. Bolillo, punto, crochet, hercéis de niño de canastía, ahora que he tenido dos nietos pequeños. Y ahí tengo de todo. O sea, que tu casa es un taller. Mi salita... Tu salita... Es un taller completo. Y das clases. Sí. Estamos en la segunda guada, colaborando también con la segunda guada. Estupendo. Bueno, Antonio, tienes un barrio de artistas, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Eso es importante y nosotros nos hemos preocupado de recabar, de recopilar estos artistas y mostrar sus obras, ¿no? Lo entendemos como una obligación dentro del compromiso social que tenemos con el barrio. Y que a su vez enseñen también a otros vecinos. Pues sí, que se animen otros, que se animen otros a hacer, que seguramente que tienen esas posibilidades artísticas y artesanales y que puedan empezar a desarrollarlas. Si no la han descubierto, seguramente que a partir de hoy, si se propone, pues pueden descubrirla y pueden estar creando y haciendo una labor artesanal más importante que el día a día. Lo que hace es demostrarse a sí mismo la capacidad intelectual y la capacidad artesanal que tiene como ser humano. Hablamos ahora de otra exposición. El pasado 1 de octubre, digo bien, ¿verdad? El pasado 1 de octubre se inauguraba la muestra Segunda Aguada Fenicia y Romana. Bueno, esta también es muy importante, va a estar hasta el mes de octubre del próximo año. ¿Qué nos muestra esta exposición? Bueno, pues esta es más informativa que lo que queremos, informarle a los vecinos del barrio, que tienen una trayectoria histórica en el barrio, que no es un barrio de hace de las bodegas, como conoce todo el mundo, que es la historia más reciente, sino que tiene una mayor historia, una larga trayectoria histórica, como es la época fenicia, arcaica y romana, republicana, en la cual aparecieron restos en el antiguo bodega de Arbazusa, entre la avenida de Portugal y la avenida Juan Carlos I. Allí se encontraron estas piezas, ya luego, posteriormente, se encontraron también restos humanos, en lo que es Los Bajos, precisamente, del Centro Social Hermanas Mirabal, cuando se construyeron los garajas que existen allí. Pero entonces nosotros, aquellas piezas que observamos, que se habían tenido en el museo, que lo estaban en el Museo de Cádiz, pues pudimos conseguir la fotografía de las piezas y luego, hablando con los arqueólogos que trabajaron allí, ellos nos hicieron la leyenda y, por lo tanto, aparecen, como estamos viendo ahí en el plano, aparecen las piezas y la leyenda que hay están hechas por los propios arqueólogos que trabajaron en la obra y para que vean que los vecinos, que tenemos una historia no tan reciente, sino una larga historia, como ya he dicho anteriormente, ahora es fenicia y romana y dentro de un año pondremos, por ejemplo, el siglo XVII y el siglo XVIII de Segunda Guada y así iremos dando a conocer nuestra historia. El objetivo es que siempre haya una exposición, que tenga algo que contar, una exposición didáctica, visual, sencilla, que se comprenda y que esté el tiempo de un año aproximadamente para poder verla bien, recrearse en ella y que los vecinos sean la gente que venga de fuera. Siempre decimos lo mismo cuando hablamos de las asociaciones, que no están cerradas al barrio, que están abiertas a todo Cádiz, en este caso, y a gente que venga de otras localidades, porque se aprende muchísimo, es la labor que intentáis hacer. ¿Habéis empezado bien? Bueno, nuestra historia se remonta a una época tan importante como la fenicia, posteriormente la romana, y como dices bien, hay que seguir contando nuestra historia. Hay que seguir y sobre todo, ya que somos una asociación vecinal, queremos dar a conocer la historia de nuestro barrio. Y entonces, pues, a través, hemos comenzado con la fenicia romana, seguiremos para el año que viene, el 1 de octubre, ya anuncio que tendremos el siglo XVII y XVIII, y ya luego, pues, empezaremos, aún estará un año también, y al año siguiente, pues, tendremos a mejorar el siglo XIX y el siglo XX. Pues estupendo, contáis con la colaboración de historiadores, de arqueólogos, de gente que está muy comprometida con vosotros. Todos estamos influenciados por los historiadores. Tenemos a Francisco Javier Ramírez, a Hilda, también a... Bueno, ahora no me acuerdo. Pero bueno, y que no me acuerdo y que no lo nombráis, me va a llamar la atención. Santi, será Santi. Santi Moreno Tello. Claro que sí, hombre. Que además estuvo ya aquí contigo, contándonos sobre esta exposición. El vecino nuestro, y es con los que nos orientan, en cierto modo, y cada vez que va apareciendo algo, pues, no lo pone a nuestra disposición. Claro que sí, es muy importante. Bueno, nos encanta saber que están esas exposiciones ahí, pero eso sí, el lugar. Esta está en la misma asociación. Esta está en la misma asociación. La asociación la tenemos abierta, la pueden ver, de 12 a 2, y de 18 a 20 horas. Y la otra está en la calle Medina Sidonia, número 15, en el Centro Social del Ayuntamiento también, en horario, el mismo horario, de 12 a 2, y de 18 a 20 horas, por la tarde. De lunes a viernes, inclusive los sábados abrimos muchos sábados, tanto una como otra. Estupendo. Depende del tiempo libre que tengamos. Si la gente se queda con ganas, ¿váis a extenderla un poquito más? La de Segunda Guarda Artesanal, no. Queremos buscar un sitio más amplio en Cádiz, sacarla al exterior, sacarla inclusive del barrio, y veremos dónde y quién se nos ofrece para poner esta exposición. Es una exposición magnífica, como pueden ver. Incluso de forma permanente, ¿verdad? Durante un tiempo, por lo menos, prudencial y grande. Y bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de buscar de ahora en adelante, una vez que se cierre esta exposición, buscar el sitio en Cádiz, en cualquier otro lado, que puedan admirar las obras de los artesanos. Claro que sí. En este caso, que sean los artesanos de Segunda Guarda. Ir descubriendo también a más artesanos que tienen que haber por ahí, que no han salido todavía. Sí, sí, sí. Ya hemos encontrado uno, que nos ha impresionado, que nos ha impresionado. Sabemos de otra señora que hace un encaje precioso con hilo de oro, pero no se atreve a dejarnos los trabajos. Quiere una seguridad, claro. Eso es con bolillos. Y bueno, pues seguiremos en la tarea de descubrir. Y esto es lo que hace que anima a la gente a perfeccionarse también. No es hacer un trabajo para casa, para ti y para la familia. Sino que ya lo tiene que exponer, una responsabilidad. Ya se va, efectivamente. Pues enhorabuena a los tres, por esta iniciativa tan bonita, por trabajar duro y a conciencia. Como dice Antonio, una responsabilidad añadida a aquello de tener que exponerlo al público. Imagino que mucha gente hasta se la querría llevar para su casa. Bastante. ¿A que sí? Sobre todo las maquetas están muy bien. Y muchos que han querido comprar maquetas y les he dicho que no. Sí, bueno, aquí falta también que no estés puesto todo del barrio, porque el local no daba para mucho más. Pero tenemos también maquetas de barco de Francisco César Toledano, que ya hace unas maquetas impresionantes. Ahí también han salido los cuadros de Antonio Vera, de pintura. También, pues, tenemos también la vasija, la cerámica de Vicente Rueda, que es un artesano, no tan solo artesano, es pintor también. Y también, pues, tenemos los modelados de Andrés Gómez Espada. O sea, que hay bastantes, ¿cómo se dice?, modalidades dentro de la artesanía en el barrio. Y si alguno se ha quedado fuera, Antonio, pues habrá que hacer otra exposición, no cabe duda. Hay que exponerlos todos. Que me dé el coqui la pringa. Bueno, pues, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo y ya estaremos pendientes de todo lo que hacéis. Que de aquí a fin de año seguro que tenéis más actividades, como siempre aquí tenéis un espacio, los vecinos. Y enhorabuena y muchas gracias. Vale, muchas gracias. Antonio Grego y Pepe, hasta otro día. Nosotros hacemos ahora una pausa y vamos a hablar un poquito, pues, nada, con nuestra compañera Almudena de la Montaña, de otro acontecimiento muy importante en la ciudad de estos días, como es el Festival Iberoamericano de Teatro. Ahora volvemos.